Ellos son muy comunes en las calles de nuestro cantón. Y al mismo tiempo son un grupo que está expuesto a los accidentes de tránsito. Por eso las autoridades del COSEBI buscan cómo inculcar en este grupo aspectos de seguridad. Pues la exposición que tienen es bastante alta porque casi todo el día están en la calle. Es un grupo frágil por la dinámica que tienen. Por ejemplo, ahora nos explicaban los compañeros de la empresa que un motorizado al día puede hacer hasta 25 o más viajes de repartición, de mensajería, etc. Entonces eso obviamente lo convierte en un usuario muy vulnerable porque tiene que estar yendo y viniendo continuamente en las vías. Y con condiciones independientes, si hace sol, si hace lluvia, si hay mucho tránsito, hay poco tránsito, él tiene que cumplir con ese rol, tiene que cumplir con ese trabajo. Y muchas veces esa atención, esa precisa, esa falta de experticia en manejarse en esos ambientes es lo que provoca riesgos que le pueden ocasionar accidentes de tránsito. En nuestro cantón se realizó una convocatoria para que las empresas de Expres se hicieran presentes para hablar acerca de los cuidados que hay que tener en la calle. Pero la asistencia fue mínima, aunque el COSEBI entiende la situación. Sí, bueno, las convocatorias siempre pueden ser complicadas porque las personas tienen y las instituciones diferentes responsabilidades que atender. No obstante, esos espacios siempre enriquecen. En este caso tenemos la dicha de acompañarnos por una de las empresas de Expreseros en San Isidro o en Pérez de León en general, porque es un sector muy vulnerable de los motociclistas al que queremos acercarnos y poder diseñar estrategias de prevención de accidentes, de manejo seguro, de movilidad segura, tanto para el motociclista Expres como para todos los usuarios que tenemos que interactuar en las vías con todos los demás vehículos. En cuanto a la seguridad, según las mismas empresas, ellos tienen todo en regla con cada uno de los miembros. Que son las empresas que están formalmente configuradas en el tema de Expreseros, nos han indicado que ellos tienen reglamentos en donde se exige tanto que la motocicleta como el motociclista tenga los requisitos mínimos para su seguridad. O sea, que la motocicleta tenga toda la revisión técnica, todo lo que corresponde a su estado mecánico, que el motociclista cuente con todos los dispositivos de seguridad y además de lo que es una póliza de riesgo de trabajo. Que eso en caso de un accidente le da una cobertura médica de mucha mejor calidad y de mayor cantidad en cuanto a recursos que la póliza normal obligatoria que se paga en todo vehículo. Los Expreseros se realizan más de 20 viajes a diario en nuestras calles.